Los planos son los planos de una zona muy grande de monte, unas 1.500 hectáreas aproximadamente. Es la margen derecha del río Eo, que es una zona muy grande. La margen izquierda, la primera fase ya se hizo, pero eso eran poquitos hectáreas, 400 más o menos. Entonces, esta zona tan grande está dividida en polígonos, 8 polígonos. Son 8 mapas de tamaño a cero. Y luego hay un par de ellos más generales. O sea que son 10 mapas que no caben en cualquier sitio. Se metieron en un túnel, un pasillo de un metro de ancho por 4 o 5 de largo, planos por un lado y por otro. Y aquello es un caos total, la gente mirando, porque son muchos propietarios y acuden todos a mirar sus fincas. Y es un auténtico caos. Están colgados a ambos lados, a un lado y a otro de la pared. De manera que es imposible, cuando allí hay 5 o 6 personas, ya no caben muchas más. Porque además la gente tiene varios polígonos, no es en uno solo. Tienen que moverse de un lado a otro. Eso necesitaba una sala de dimensiones grandes, con una mesa en el medio para tomar nota. Necesitaba una cosa... Es un proyecto muy importante para San Quisodabre. Yo diría que de los últimos años es el proyecto más importante. Por la cantidad de hectáreas que son y por el monte, que es una cosa que tiene mucho valor. Gente que me dice que a veces hacemos algo y buscamos otro local. Porque además el ayuntamiento tiene locales. Tiene salas enteras que puede dedicarlas a eso, pero no sé por qué. En principio iba a ser un pasillo muy ancho, un pasillo que hay en el primer piso del ayuntamiento. Que es muy ancho, tiene 4 o 5 metros de ancho por valles de largo allí. Bueno, podían caber allí, pero al final no sé por qué se metieron los bajos del ayuntamiento en un pasillo de un metro de ancho y aquello no corresponde con la importancia del proyecto. Ayer metí por escrito una solicitud de un local adecuado a las circunstancias. Gracias por ver el video.